¿Y el barro ya no está? Y don Rafael, es mejor que no se quiten esos trozos. ¡No puede ser! ¿Y el barro desapareció? ¿Eso fue todo? Pero tampoco había ropa. ¡Que no abriera la cámara! El tratamiento se hizo de manera incompleta y este es el resultado. Perdón, cuando hablan de resultados se refieren a mí. Y de arte de Rodríguez. La mamá de esta niña. Adriana, de pilares, mientras está a la casa, acuérdate que no has hecho tareas. ¿Usted es mi mamá? Si insistes, Adriana, de pilares, te vas a hacer las tareas. Ya, no. ¿Cómo? Yo, yo, yo. A usted no le voy a hacer ningún favor. Pilarita, contestarle así a tu papá es una falta de respeto. Pero si usted no es mi papá. ¿Qué? Usted es mi segundo papá. Este sí, es como si fuera mi medio papá. Y un medio papá no alcanza a ser... De molía muy mala que le está dañando el cerebro a Pilarita. ¿Alguien le está dañando el cerebro a Pilarita? Exacto. Y es Salomé. Y es Camila. No, 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 no. Suceda por el mal y la nieta de un camionero. Y eso no creo que lo haya aprendido de mí. Cuando estaba viva no era tan fea, mi chingita. Yo sabía que algún día iba a haber una tragedia en esta casa. ¡Ay, mi chingita! ¡Ay, mi chingita! ¡Cobre, toma por tu culpa! ¡Ay, mi chingita!